Sabedor Teo Núñez de Periódico La Voz, estamos transmitiendo de vivo el día de hoy aquí en el décimo tercer aniversario de los celotos y chascas, el CIA y de Corona aquí en el fracasamiento El Dorado y la verdad estamos admirados el día de hoy porque aquí tenemos a unos amigos, dos talentos musicales hidrocálidos de aquí de Aguascalientes y la verdad estamos admirados de ver qué bonito cantan, como diría mi padre, qué chulada, de verdad mírenlos, aquí lo tenemos él es Efraín carnal, ¿el nombre suyo cuál es? él es Enrique mírenlos estamos transmitiendo en vivo del Periódico La Voz aquí directamente Maldita suerte cuánto me gusta el dinero porque he perdido el cariño de mi vida cómo fallaste sin una santa perdida fue mi destino no lo puedo creería yo nunca tuve tres monedas para el gusto y mi familia era más pobre que yo no cabe duda la pobreza es cosa mala y esa manchita no la borra ni mi Dios diamante negro en esa más de mala suerte odia vencerte aunque vencerte a la muerte no es amargura ni es orgullo el que me brota y es mi destino no lo puedo remediar ¡Ay! ¡Vamos! 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 Aquí mis amigos estamos transmitiendo en vivo para el Periódico La Voz aquí tenemos a dos amigos talentos musicales en la calle yo le llamo yo le llamo al rojo rojo al polvo polvo y a lo negro desgraciado Mi sangre, el alma, que me mire para abajo, fue mi destino, no lo puedo remediar. Diamante negro, eres amor de mala suerte, voy a vencerte, aunque ven frente a la muerte, no es amargura, ni es orgullo, el que me brota fue mi destino. No lo puedo remediar.